Una ciaga noche en Camp Crystal Lake en el 79 ¡Eh chicos que ya ha puesto el zurullo! ¡Apa' el zurullo! ¡Aaaaaaah! ¡Oh my god! ¡Jorge que el 16 me peca a las lordas tío! ¡Cómo me peca a las lordas! Joder mía el Jason sin expresar nada Es que no lo escucho tío No escucho nada Bueno ha empezado Tengo un culazo que no veas ¡Eh! Estoy en un campo de tiro De arco, de arco de tiro Estoy en un campo de pollas tío A ver A ver Eso no ha sido demasiado Family Fran Vale tengo habilidades nuevas que no os imagináis Eh vale chicos tengo las llaves Bien dilo mas fuerte No pero A ver Así no puedo irte Chicos tengo las llaves Cambio y corto No te preocupes te voy a fundir Hijo de puta Tienes las jodidas llaves tío Bueno vamos a escoger un lugar En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero acordarme Esto me va como tope ¿Cómo se dice esto? Ahí me va como que la cámara va mas para la izquierda Que para la izquierda No tiene mas sensibilidad Esto no se llamara cuchillo y os lo podré lanzar al cuello ¿No? Pregunto No se pero yo he una casa llena de machetes tío Y de cacerolas ¿Por qué entro así a las puertas? Y cierro por fuera Un momentín que estoy mirando los controles un segundín Ah muy bien no hay mapa Hay que encontrar el puto mapa tío Obvio Lo que va muy Lo tengo tengo el mapa Me cago en tu prima ¿Que paso? Huevi ¿Que? Que te fallo un ped ¿Paso? Una pregunta ¿Para las puertas no se pueden bloquear o que tío? ¿Así? Ma 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 Si pero están como muy raras we Ma 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 Huevi que está aquí Uy el teléfono Huevi Hola Moís Guapo Escucho chichichica caca Yo también tío me cago en su puta vida Huevi tío estoy cagao Que vayas de joder Creo que está aquí conmigo tío Pues yo me jondo Oh ¿Lo ha visto? No veo nadie hijo de puta Tío eres Tierra la puerta Tonto Que no está cerrada Que no está cerrada ¿Donde cojones estáis? Ah Con eso Hola Guapos Oh Hostia una a la boca Que me la hecha No que la he cerrado No te vas No pienso en escapar Cuño Cierra perra Pero cierra la puta puerta perra Hay que salir de aquí Mike Joder Es que Pero donde va No déjame maricón Ahora Primero voy a ir a por la de la casa Joder Mike Tomo perra Te tiro la cabaña Oye mía Me he quedado amasado Que No me pongas cepo Cabrón Tengo el mapa tío Tengo el mapa tío Tengo el coche tío No tengo nada Ábreme la puerta He hecho desde aquí Jason Jason Ábreme la puerta No quieres salir Eh ¿Quién es la perra esta que está viniendo por la orilla? Perra Perra Has caído Pero como que morirte Pero como que morirte Corre corre Manola Mori tío Manola ¿Dónde estáis? Manola cabeza bala Entra Cierra Que está aquí Cierra Que no cierra Ostia que le veo Que le veo Que me he quedado pillado ¿Por qué escucho al pibe ir por el juego? Mierda está aquí Está aquí Manola 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 ¿Dónde está tío? Oigo muchos ruidos No lo sé Paul Y los ruidos no le gustan a Jason No La ventana nos la ha roto tío A Ikea no le gusta esto ¿Pero por qué no cierras la puerta Manola? Eres retrasado Si Manola lo es Cierra la puerta Perra Va que viene Vale estamos seguros Que viene Jason me está picando Necesito saber donde hay cosas Donde hay personas Está aquí en la puerta tío Donde hay personas Manola que haces mirando Está ahí en la otra ventana ¿Tais miedo? Paul Hola guapa ¿Nos vas a dejar salir? Eh eh ¿Queréis seguir conmigo? Si Si me dejas salir dejo que me folles como una perra 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 Abajант Nooo What? Cuarta oscura con dos negras Perra ¿Por qué es tan cabrón? Pero cómo no pago de aquí a ver disfruta Perros Yo no escucho una mierda, o sea, no veo Se escucha por el juego ¿Y qué hago? No te preocupes Escape, bus tu drag Ya, ya, le he dado Que nos está campeando el hijoputa ¿Te quieres ir de aquí? Manola, Manola ¿Dónde estás, puto Manola? En una casa ¿No tenéis la llave? Sí ¡Vamos al coche, imbécil! ¿Pero dónde está el coche? ¡Pero mira Roby, hijoputa, que se pasea! Pero nos queréis ayudar, tío Y dejar de follaros ahí en Camp Hillbox Mira, Jason, hay uno al lado En la casa de al lado ¡Mierda! ¡Qué chivata! Vale, 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 eh Pibi, pibi Ya, 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 ya Suelta eso Hijo de puta, me ha puesto una trampa, tío ¡Vuela a cepo, huela a cepo, huela a cepo, huela a cepo, huela a cepo! Sí Tengo la pierna rota, tío, Manola, curamela Enfermera Manola, curame, tío Sí, claro Enfermera, ¿qué que enfermera? Se vuelve Que me ha depilado la pierna, tío Que me la ha depilado, tío ¡Pero si necesitamos a Manola y ya! Sí ¿Dónde está? Está entrado, que está aquí ¡Ah, hostia! ¡Va a meter un cuchillo! ¡Pero se da anti-roll! ¡Que tengo un cuchillo aquí en el hombro, tío! ¡Quítamelo! ¡Adiós, Manola, quítamelo! Manola, hijo de puta Manola, te lo juro que no tengo al tiro Y se va ¡Se va! ¡Se está yendo, Corvus! ¡Ve a por él! Se va, se va, el hijo de puta Se va pa'l coche, tío Madre mía, me está follando la cabeza ¡Hola! Me está follando la cabeza ¡Ah! ¡Espera, que yo te ayudaré! ¡Mátalo, matalo! ¡Yo te ayudaré! ¡Tú tranquilo! ¡Manolín! ¡Ven conmigo! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen, Manola! ¡Que te follen, Manola! ¡Que te follen, Manola! ¡A ver! ¡Ponte ahí! Y a cortar la cabeza Toma En la izquierda Y ahora ¡Hostia! Voy a llamar a la policía Vale, vale, llámala Eso se llama karma, ¿sabes? Lo que se llama eso Pues eso es karma A ver, o sea, a ver Los del coche Eh... En el siguiente Estáis muertos, que lo sepáis ¿Qué dices? Que lo sepáis, eh Los del coche ¿Qué te pasa? Mira, Manola Estabas en otro coche Nada más te digo No imbécil No imbécil Eh, pero imbécil El que está almao El otro Está un poco oscuro esto Un poquito, ¿sabes? ¡Hostias! Me ha encendido la linterna Se me han follado a la negra Y me la han dejado de destrozar, tío O sea, le han metido la polla por la oreja y todo, tío O sea, tu madre O sea, tu madre O sea, tu madre ¡Pol! 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 Hay muchos camas aquí para follar, tío ¿Qué le ha pasado? ¿Este qué le ha pasado? ¡Pol, donde he muerto yo tenías para curarte! Ya, claro Sí, ¿no? No, pero en los brazos, tío El cuchillo ya me lo he quitado, por suerte Porque tengo opciones de primeros auxilios Pero lo... La pierna no Tengo que visitar al traumatólogo Y anda, que el mapa es pequeño, ¿sabes? Y tengo que ir andando para todos los lados Qué guarro el asco Qué guarro el asco Qué guarro el asco Qué guarro el asco Vale, vale ¿Dónde estás, asco? Me tropiezo con todo, tío Por ahora, llanarme el camino Oye, me podéis... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobrecitos leñadores! ¡Corre! 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 No entiendo nada, tío Porque es que mi niegra se asusta y no estás aquí No encontrarás por perro Venga, ¡corre! Ven y matame ya, de verdad Y cierro por fuera la cabida por el chileno oh shit ven pa'ca perra no no pero yo no soy perra soy un perro ven pa'ca lequeador que te estas tropezando y te voy a fundir hasta luego lucas machete cual nooo pero por favor amigo seamos amigos seamos amigos a ver dime donde esta tu compañero esta en la casa en que casa señalame la casa allá 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 no se con que boton señalar mierda que me he muerto que dices que me he muerto que me he muerto te he tirado mira mira déjame probar que me he muerto yo que se le he dado un infarto no ha aguantao pero déjame probar baja del coche déjame probar me he acercado a una ventana baja del coche eh ya 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 ya